vamos a ir a esa gasolinera Zepsa muy típica supongo que cuando vieron los capos de gamefreak pasaron por algo y dijeron, esto lo tenemos que poner en el pokemon para ese lo tenemos es un niño, vamos a combatir joven guille, te desafío oye, ¿ha visto la camasilla que lleva el niño? un toro una esposa de un niño es lo de las apuestas en la partida pokemon nunca lo hemos hablado pero siempre se gana dinero apostamos dinero siempre un sida se viene al equipo de cajón vea por el sida o te va a dar el sida que por eso si te hace una pistola agua un placa se da como mucho ojo ojo lo ha dado eh vamos a cazarlo ya a ver, ¿quien podemos quitar? el pajarillo ese me lo quedo el pajarillo ese me lo quedo el pajarillo me lo quedo el paumi era eléctrico el digle lo voy a quitar añadir el equipo el echón me interesa a ver como evoluciona el flechic lo tengo el paumi no se mueve el liglet este lo siento mucho este se lo carga el te va a dar un fococo que tiene 19 de vida solo este es nivel 7 este azul no lo tenemos a la derecha pero vamos a coger todo ahora coge todo a la izquierda porque hay gol otra uy bueno pensé que era un espligatito de esos ese sí que hay ¿no? ¿es el onjigle? no era el onjigle ¿no? ¿cuál es este? iligle iiglebuff bueno la casera creo que es el centro pokemon poco cocos ha enamorado de ilación de futuro las cuas nuestro por el vamos debuff este no, este no se viene al equipo le da una caja directa el equipo está confeccionado de momento no descarto ningún, tiene que venir uno muy guapo para sacar estos que tengo ahora mismo no, no me he equivocado eso a la caja vamos a ver, a quien me está esperando ven por aquí este es un centro pokemon son establecimientos que ofrecen muchos servicios relacionados con todos los pokemon puedes explicarle como funciona por favor faltaría más bienvenido al centro pokemon puedes venir a vernos siempre que tus pokemon necesiten descansar y reponer fuerzas pero donde mira este, estamos aquí a mi lo tienes a la tienda pokemon donde puedes adquirir diferentes productos como pociones o pokemon para capturar pokemon si un día andas corto de efectivo también aceptamos puntos de liga como forma de pago no no hay que hacer la hipoteca esta vez aquí es una maquina de mt este termino permite fabricar maquinas técnicas también llamadas mt con las que enseñan movimientos a los pokemon pero por primera de los diversos materiales que dejan caer los pokemon y pagar una módica cantidad de puntos de liga y los puntos de liga son de hiper mega útiles no solo sirven para la fábrica de mt sino también para pagar en las tiendas tengo la cuenta rebosada así que te voy a transferir unos cuantos ¿vale? pero puntos liga que es el ranking de la liga o que? ah no y tengo algunos materiales que también tengo para dar y regalar el círculo unión te permite conectarte para buscar compañeros de aventura asolador online el centro pokemon estará a disposición siempre que te encuentres en apuros gracias por estar siempre al pie del cañón ya lo has oído si te encuentras en apuros busca un centro pokemon cuanto antes que no se te olvide ¿vale? esto que hay en el examen fijo cuando te sientas más cómodo con tus pokemon puedes empezar a pedirles favorcillos pulsar R para enviar un pokemon a explorar evo que camines junto a ti puedes recoger objetos en el suelo y luchar contra otros pokemon no tienes que pedírselo pulsar R para enviar a pokemon a la cabeza de tu equipo a autocombatan a otro pokemon en el cerca recoja objetos lo que he hecho antes con el fococo ¿no? no puedes enviar un pokemon a realizar alguna elección si no cuenta con puntos vales está debilitado vale ¿y que más? nada más ¿no? si, cúrame a fococo mira ahora el tío nos mira antes ¿no? equipazo equipazo tu equipo habrá cobrado toda su energía por cierto sabías que seguro me veis otra vez bueno ¿y que? ¿que hacemos? pero la Typhor conecta directamente con el área 1 del sur donde está la famosa cuesta hacia la academia suele estar hasta los topes de entrenadores deseando de echar un combate así que no bajes la guardia buena suerte hombre esto no lo tiene ningún otro pokemon la verdad por fin me ha llegado el antiparalizador sirve para curar la paralización un pokemon bueno ahora nos va a contar todas las cosas las casas he visto que no se pueden entrar pero bueno dentro de lo que cabe es lo normal no tú de ser estudiante el uniforme te ha delatado ya que puedes llevar encima hasta 6 pokemon que no pierdes nada por hacerlo se esta haciendo un selfie esta? si no? te voy a quitar el pokemon te voy a quitar el pokemon selfie objeto descanso por aquí no hay pokemon especiales oi por aquí por aquí por aquí no hay pokemon especiales ya te pillo y es lo que tenía el pavo antes del el hombre el faro está a puntito el centro tiene que comprar bolas la garra no es el de antes y es el de antes me salió la bola es verdad a ver si puedo comprar bolas 4.000 nos hemos gastado muy bien hola trabajo por la liga pokémon dime te gustan los combates tengo una propuesta a la que no podrás resistirte te daré un premio a lo de ellos si logras ganar a 4 entrenadores de aquí en el área sur 1 podrás lograr ganar a un entrenador en el área sur si logras obtener la victoria en combate con otras 4 te daré un señor premio vamos a buscar 4 esta quiere pelear la rocío ahí es rocío ahora caeo ¡Suscríbete al canal! De hecho en la cuesta hay un montón de gente, de entrenadores que quieren pelear Muchos, la ha rocido solo ¡No tío! Es lo mejor para ti, que no nos crucemos ¡Hostia! ¡Cell! Deslizado, eh ¡Va! ¡Mira la niña! El niño este el edu es tipo agua la voy a fundir si quiere va a darle al niño ahora nos falta uno más esto no quiere a nadie bueno este de aquí lo voy a hacer pero no la defensa disminuye y ahí se ha quedado vamos a hablar con el del centro vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos para allá y da meseta por fin te alcanzo oye que tal te ha ido con tanto entrenado no te habrán vuelto más fuertes no me lo digas prefiero verlo con mis propios ojos echando un combate contra ti adelante genial genial es verdad eso que dicen que tienen un amigo que tiene un tesoro soy un combate productivo estoy segura ya verás como te arrepientes dos pokémon dos pokémon vale no puedo lanzar ningún ataque no puedo lanzar ningún ataque no puedo lanzar ningún ataque venga sacalo otro no lo voy a cambiar me estás haciendo sudar más de lo que me esperaba eres increíble un combate tipo eléctrico si no me equivoco no dos turnos no le duran eso uff me queda con dos he tenido carga carga vamos a ver que tiene a ver que hace carga recarga en geobre al potenciar su siguiente movimiento el tipo eléctrico también me aumenta la defensa especial pero tampoco es un ataque que sea entre la mencia ha perdido 540 por vencer a vencia voy a hacer un cambio si te has ventilado a mi pokémon tercera cristalizado así y a las bravas y es que alucino contigo ahí va ahí va ahora que lo pienso no tendrás ni idea de lo que estoy hablando luego te lo explico no te preocupes siempre olvido que el que te has entregado tu primer pokémon no hace nada como si te tardaban bien como te has llegado unos cuantos a revivir muchas gracias por el combate por cierto la academia está a tiro de piedra ciudad meseta nos espera junto al otro lado de este portón lo malo es que está llena de cuestas y escaleras por todas partes adelántate vale que alcance en cuanto consiga recuperar el aliento perfecto alcanzado aquí estamos bienvenido a ciudad meseta la localidad más grande de toda la paldea y llevamos muchísimos años sufriendo llevamos muchos años siendo una referente comercial en tecnológico y un destino muy popular entre la gente que busca ampliar sus conocimientos hay una peluquería con peinados a la última y también locales con unas tapas y raciones que están para chuparse los dedos que te gustaría ver primero las tapas las tapas no sabía que fueses tan comirón aunque nunca es buena idea combatir con el estómago hacido eso es verdad hablando de combates es que me molaría mucho y que tú también pudieras teracristalizar a tus pokemon y supongo que le he conseguido el permiso para poder hacerlo pero yo me encarro no te preocupes porque no aprovechas para dar una vuelta por la ciudad mientras aquí es imposible aburrirse hay tiendas de todo donde darle un toque personal a tu uniforme escolar y también a tus restaurantes aunque mi tienda favorita es una que vende toda clase de objetos utilísimos para los combates de esos que pueden llevar equipados los pokemon se llama delibazar tómate tu tiempo explorando nos vemos frente a la academia cuando termines te va a dar un TLL cuanto veas lo vas a creer que hay que subir hasta luego pásalo bien bueno ve que el tipo de fondo se fue vale vamos a ver que tenemos como se veía el mapa aquí que te va a dar un TLL y 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 las gafas gafas de pasta y un artículo comprado no he comprado yo esto y si ya lo tienes y porque no me lo pongo joder y y y y y y y y y vamos a ver bolsa como se ve entonces la ficha del personaje opciones y 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 la recluta team start te desafía hostia que feo el polémone eso ¿no? pues coco estaba tocado ¿no? lo tomas a tocado pensé que venía a tocar de bien se echaron mano en la cabeza ahí está ahí está nivel 12 mordisco tenemos esperanza para aprender una habilidad pero bueno al final no soy yo lo que están viendo las estrellas pero pero tú de dónde sales eres muy fuerte pedazo de rota yo flipo no me deje selección voy a tener que vengar a mi compañera pero bueno se puede saber qué está pasando aquí la delgada la delgada ya verás seguro que se pone a darnos la lata te parecer algo lindo ¿no? sin tantas ganas tienes de competir contra alguien que sea contra mí ¿me oyes contra mí? perdona por meter la pata y si me he dado cuenta que erais los pelmas del team star y estáis otra vez intentando forzar a la gente a venirse a vuestra banda que sí si digo que no ¿puela? lo sabía como soy de la delgada normalmente podría afinar los asuntos y es de inmediato pero tengo una idea mejor encárgate tú de ellos así estén es el objeto de un trial hiper mega secreto que te ha traído ahora que esté la estación nos ha traído se llama orbe teracristal y sirve para que los pokémons teteras cristalicen al pleno combate para poner un ejemplo me da que cuando poco se cristalice será de tipo fuego normalmente hay que hacer un cursillo especial para que te den un orbe pero he movido un par de hilos para conseguirte uno bueno podría saltarte el rollo de cómo usarlo pero creo que es mejor que lo das tú en dirección venga al lío espero, va a usarme para que este tipo aprenda sobre la teracristalización será una broma ¿no? acaso tengo ganas de ir tutorial y tanto te molesta puedes enfrentarte a mí creo que me voy a tomar el novato ese prefiero poner la posibilidad de ganar al menos bueno pues en sus marcas listos a combatir bueno pues vamos a ver 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 ¡Gracias! 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 Es de lo que no hay un boca, has brado la teracristialización, ahí va un truco, si tu pokemon usa movimientos del mismo tipo que su teratipo, se multiplará su potencia, algunos pokemon adoptan un tipo totalmente diferente al suyo cuando se teracristializan lo que abre un montón de puertas a la hora de formar equipas y estrategias, por cierto el orden Teregristales no puede usarse varias veces seguidas Tendrás que colar tu bokehón En un centro de bokehón para cargarlo de nuevo ¿Qué tardes? Tengo que irme pitando hasta la vista Lo mismo digo hasta la vista Pues si no te ha quedado claro Y ya el timo está reúne lo peorcito Lo peorcito del alumnado De cabeza los profes por si se dedican a ir haciendo El café por ahí, pondría y falta Muchísima clase Oye Muchas gracias Nos vemos Miradur estás hecho Wungoka No me ha sonado de nada la cara de esa chica Se habrá mudado de aquí hace poco como tú Yo si, ¿has visto esa mochila de Ibi? Me ha parecido súper chup Bien Esto es lo que acaba Algo así, listo por ahí la academia O sea, reando en los cales infernares No van a subirse solas Creo Que lo voy a dejar Aquí Lo vamos a dejar aquí En la academia naranja Justo a punto de entrar Esto Y os dije al principio Os dije que iba a hacer un directo más largo Pero estoy viendo que por fuerzas, energía Sueño No voy a poder Así que lo vamos a dejar aquí en esta parte Espero que lo hayáis pasado bien durante esta Cerca de dos horitas De Pokémon Escarlata y Púrpura Que también Supongo que sea la intro igual Nosotros estamos con la versión De la Escarlata ¿Vale? Con Coraidón en la portada Así que lo vamos a dejar aquí Continuaremos esta semana Le daremos Mañana Traté De traer Devil in Me Me ha quedado pendiente Pero para jugar un juego así Medio cansado Y no disfrutarlo Prefiero Hacerlo en otro momento Y seguir También tenemos que seguir Persona 5 Royal Que está muy interesante Llevamos cerca de 25 horas Estamos con el segundo despertar De Segundo palacio Despertar de Madalame Que lo hemos completado ya Así que vamos a dejarlo Ya sabéis que podéis Seguir Tantos directos aquí en Twitch Como seguirme por YouTube Vamos a por esa cifra De mil Follows De mil subs Y por las redes sociales Para acordaros De cuando hago directos Y demás cosas Muchas gracias por pasar Nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!